Pero creo que este tema ahora mismo es muy importante, ¿no? ¿Me dice, Rafa? Sí, yo le digo, pero... Listo, listo. Ok. Bueno, muy buenos días, hondureños y hondureñas, internautas. Aquí estamos de nuevo en nuestras sesiones de webinars. La primera sesión que tuvimos, invitamos a las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional para escucharlos a ellos y conocer un poco de cuáles son los temas que se deben abordar desde el punto de vista legislativo. Eso fue hace ya dos semanas. Hoy estamos de nuevo aquí hablando con referentes en la materia, personajes que conocen y están, como se dice coloquialmente, en el ajo, en la salsa. Y creo que esta sesión va a ser también como constructiva y propositiva como la que tuvimos con los señores y señoras diputados en el Congreso Nacional. Antes de presentar a los panelistas, me gustaría sí hacer un recuento de cuáles son las reglas de convivencia o las reglas de este webinar, tanto a los panelistas como también a la población. Entonces, si encuentro el archivo, permítanme, tenía por acá. Bueno, entonces... ¿Dónde está? Permítanme. No lo encuentro. Permítanme. Aquí está. Mis disculpas. Entonces, aquí están. Estas son las reglas. Primero, obviamente, queremos establecer un espacio de tolerancia y de respeto. Va a ser una conversación muy honesta, muy respetuosa. No se permitirá descalificaciones, tanto de mi parte, ni como también de la audiencia y los internautas. Cada participante, en caso de que se den estos momentos inoportunos de descalificaciones e insultos, tendrá una advertencia. Y en caso de expresarse de nuevo, será invitado a salir del conversatorio. También queremos primar la igualdad. Por eso, siempre tenemos en nuestro webinar, hombres, mujeres, hombres, mujeres. Eso es un dogma nuestro. Queremos la igualdad de género, pero también la igualdad de participación. Y por eso, hemos establecido el mismo número de preguntas y los mismos números de minutos para cada uno de los participantes. Cada participante o cada panelista, perdón, tendrá tres minutos para sus respuestas y así haríamos también una conversación más amena. Por último, también quiero mencionar que se está promoviendo la participación ciudadana. Vamos a tener en la última parte del conversatorio, vamos a tener también un espacio donde vamos a abrir el espacio de preguntas para el público en ese espacio. Lo que tenemos también es igualdad de género también. Y también lo que queremos es que las personas hagan preguntas críticas, propositivas, sin descalificaciones, sin insultos y sin llamamiento. Queremos realmente mantener un poco el respeto, sin importar sus prejuicios o percepciones del momento. Y por último, como les digo, son 24 minutos. Dentro de panelistas invitados, tenemos realmente un grupo de lujo. Estoy muy emocionado. Tenemos, y les vamos a decir cada uno que se presente brevemente, diga su nombre, su profesión, su experiencia, y un poco de, como ven, el contexto, así muy cortamente en sus percepciones de cada una de sus áreas de trabajo o de acción. Vamos a empezar en ese sentido con la licenciada Ivonne. La conozco ya también, y eso quiero decir también, en áreas de la transparencia, quiero aclarar que conozco a cada uno de los panelistas. En cada momento he tenido relaciones profesionales de trabajo con cada uno de ellos. Y, bueno, ya eso también saldrá a flote más adelante, pero ahora quiero ya presentar a los panelistas. Y muy buenos días. Un abrazo a la distancia a mis compañeros en este conversatorio. Tal y como usted lo manifestaba, mi nombre es Ivonne Lisset. Y una especialización como estratega de comunicación y campañas. Tengo, pues, un recorrido ya en los temas de transparencia y acceso a la información. Además, soy catedrática universitaria de la Universidad José Cecilio del Valle y del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Me gusta el tema de transparencia. El tema de acceso a la información es algo que le hemos venido dando desde hace un par de años seguimiento. Formé parte del equipo del Instituto de Acceso a la Información Pública luego de un proceso que se hizo, donde tuvimos la oportunidad de compartir con Lester, para construir unas herramientas dirigidas a periodistas en el marco de la ley de transparencia. Eso me permitió incorporarme como equipo de staff dentro del instituto. Y de esa manera, pues, me empoderé muchísimo del quehacer de la institución, de las que como país se tienen en materia de transparencia y acceso a la información. Y, pues, el país me ha dado la oportunidad en esta ocasión de ser comisionada del instituto por primera vez un periodista ocupando un cargo en una institución que fueron los que prácticamente impulsaron todo este esfuerzo para que se construyera una ley de transparencia y se garantizar... ¿Ivonne? Listo. Ok. Bueno, muy bien, Ivonne. Qué bien que la vemos aquí. Hace unos cuantos minutos también estuvimos en otro panel. Las personas que están preguntando, me están preguntando dónde se puede ver. Es la cuenta de ASJ, la Asociación para una Sociedad Más Justa, en Facebook. El link, lastimosamente, Facebook tiene ya un mecanismo donde no podemos poner los links, los vínculos en la publicidad que se hace propia de uno, sino porque se interpreta como que es publicidad de Facebook y por eso hasta ahora estamos dando ya el vínculo para acceder. Ahora presentamos aquí también a un buen colega del mundo de las organizaciones de sociedad civil, el amigo de aquí, Carlos Chinchilla. Muy buenos días, Lester. Buenos días, Ivonne, Delma, un gusto verte, abogado Bobrán. Soy Carlos Chinchilla, como efectivamente le lo dices, Lester. Soy periodista también, con una especialización en comunicación para el desarrollo. Ya llevamos en estas LIDES alrededor de unos 25 años, ligado a los temas de organizaciones de sociedad civil y municipalismo, entre otras cosas. Y en los últimos años, a través del Espacio Regional de Occidente, del cual soy el director ejecutivo, una muy buena experiencia en articulación de sociedad civil con gobiernos locales y gobierno central, en la incidencia de temas regionales. De manera que queremos agradecer en esta oportunidad el poder compartir alguna visión desde la región de Occidente sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Es importante, aquí en Tegucigalpa sentimos que todos los problemas de Tegucigalpa son los problemas del país. Yo creo que es importante tener esa perspectiva regional y local. Por eso invitamos a Carlos Chinchilla. Él nos va a hablar qué es lo que está sucediendo en los municipios, cómo se está manejando la transparencia, cuál es la rendición de cuentas, cuáles son los riesgos que hay en los municipios. Y acordémonos, ahí hay muchas necesidades también, especialmente de asistencia humana. Y ahora, bueno, le paso el micrófono a la buena amiga Telma. Telma, cuéntenos un poco de usted, por favor. Bueno, no tengo mucho que contar. Buenos días a todos y todas. Yo soy Telma Mejía, soy periodista. Esa es mi principal carta de presentación. Trabajo el tema de investigación. Y bueno, agradezco a la ACJ esta coyuntura para hablar de un tema de país importante, como es el acceso a la información. Y obviamente, de este acceso a la información, lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. En un país percibido como altamente corrupto, la situación de la pandemia abre una coyuntura para avanzar, digamos, hacia la cultura de la transparencia y hacia la cultura del derecho a saber y el derecho a la verdad. Gracias. Muchas gracias, Telma. En efecto, el tema de la transparencia es fundamental. Y en las últimas dos semanas hemos estado hablando de transparencia, transparencia, mucha demanda de información. Pero hace falta ese vínculo, transparencia, rendición de cuentas. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, la rendición de cuentas. Y por eso tenemos como invitado también al abogado Marco Bográn. A Marco lo conozco desde cuando se estaba en el programa Umbral. Teníamos ahí una relación con los proyectos que ASJ estaba auditando, tanto de la Secretaría de Infraestructura y también lo que se auditó en el Fondo Vial que después también terminó en algunas decisiones del Estado. Obviamente también tuvimos algún tipo de vinculación con el trabajo que hicimos en Coalianza con el corredor turístico. Entonces, bueno, te dejo la palabra, Marco, para que te presentes y hablemos un poco ya más en detalle. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Lester. Creo que esta es una gran iniciativa la que ha tenido ASJ y te felicito personalmente por haber tenido esta fantástica idea. Creo que estos espacios son absolutamente necesarios en este momento tan difícil en el que estamos enfrentando esta pandemia, pero además enfrentando, como yo lo he venido diciendo en los medios, otras guerras internas que nos están afectando cuando en realidad deberíamos de estar unidos en una sola guerra contra la pandemia. Y un saludo a todos los panelistas, a quienes admiro muchísimo. Bueno, mi nombre es Marco Borán y yo soy director ejecutivo de Invest Honduras. En este momento, la entidad que está haciendo las compras y contrataciones más grandes por parte del Estado de Honduras para afrontar la pandemia. Así que aquí estoy a disposición de todos. Un saludo. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora entramos ya al trabajo ya de conversar y de hacer las preguntas que todo mundo se quiere preguntar también y recibir respuestas. Hace dos semanas, bueno, hoy, justamente hoy, se cumplen ya 40 días de estar en cuarentena. Estamos en el día 40. Prácticamente ya tenemos un mes y diez días desde que la emergencia fue decretada en el país. Empezó como una emergencia y como una crisis sanitaria. En los pocos días también se convirtió en una crisis económica y social. y hoy parece que también tenemos una crisis en materia de confianza. Dado los llamamientos de mal manejo, de irregularidades y hasta también supuestos actos de corrupción. Yo le explico a la audiencia desde antemano que no voy a entrar y no es mi intención como investigador, no es parte de mi ética también, entrar a especulaciones. Eso ya cada uno tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Sin embargo, no podemos dejar a un lado que el tema de la corrupción, el tema del mal manejo de los fondos sea verdad o no sea verdad. Es una distracción y esa distracción nos está realmente afectando a todos porque todos queremos más bien que se resuelva o que se atienda el problema principal que es la pandemia. Entonces, ese es un tema lastimosamente el país ya da para hablar de corrupción. Creo que venimos hablando desde especialmente a partir del escándalo del Seguro Social hasta recientemente, hasta estos días seguimos hablando y eso le quita enormes oportunidades de desarrollo al país, le quita enormes oportunidades de desarrollo humano a las personas y esperamos de que en esta crisis se tomen decisiones claras en materia de transparencia, rendición de cuentas, pero también combate la corrupción. Entonces, voy a empezar con la licenciada Ivonne Ardón. Díganos un poco, usted es periodista, también hoy en día es la primera periodista que conste, nombrada para ser comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Han habido varios periodistas que han intentado, pero ustedes, para escribirla en los libros de la historia y de los récords, la primera mujer periodista que llega a ser comisionada. Ahora bien, el IAP es un ente independiente, eso así lo dice la ley, desde su espacio, ¿cuál es el diagnóstico que usted nos puede dar en materia de transparencia de los fondos de emergencia por parte del gobierno? ¿Dónde está fallando el gobierno y cuáles son los puntos positivos que hay? Bueno, inicialmente recordemos que el instituto, su mandato es el coordinar todos los sistemas y subsistemas que se generen para procesar información. Es decir, el instituto es el órgano rector del Sistema Nacional de Información Pública donde todas las instituciones obligadas deben de publicar la información que generan de la administración y de los actos que realizan como servidores públicos. En este caso, el instituto pues ya tiene varios años de tener un portal único de transparencia donde de manera mensual tanto las alcaldías, las instituciones de la administración central, desconcentradas, descentralizadas, poder judicial y poder legislativo, publican su información de manera oficiosa a lo que nosotros conocemos como transparencia activa y enmarcados en lo que ya establece el artículo 13 de cuál es la información que se debe de publicar. En este contexto de emergencia, por primera vez, igual al instituto le ha tocado enfrentarse a ciertos retos para poder poner a disposición del ciudadano información que le sea necesaria para poder tener una participación activa y ser agentes de cambio, agentes de veeduría, agentes de que estén pidiendo rendición de cuentas a quienes están manejando los fondos tanto a nivel central como a nivel de los gobiernos locales. En ese sentido es que el instituto también tiene un reto de tener que generar una plataforma especializada para que el ciudadano pueda ver única y exclusivamente los documentos que tienen información relativa al manejo de la emergencia COVID-19. Un reto grande porque hay procesos que no se están realizando en este momento, por tanto, no podíamos tampoco identificar qué estaban haciendo las instituciones porque no estaban publicando en Hondu Compras ni en ONCAE. Entonces, no podíamos seguir el hilo conductual de todo lo que se estaba procesando y lo que estaba pasando realmente al interior de las instituciones. Una pregunta, una pregunta, paréntesis. Cuando surge la emergencia, cuando se decreta, al IAIP el gobierno le informa que van a haber compras de emergencia, que van a haber muchas decisiones que se van a tomar prontas y repentinas. El gobierno le dice prepárense, hay que planificar cómo funciona esa relación porque sabemos cómo y la audiencia entiende que hay una institucionalidad que se llama el IAIP pero esa institucionalidad trabaja en un sistema, que es el sistema gubernamental y el sistema estatal, si queremos incluir también municipalidades. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos, esas debilidades que usted está diciendo para que la población comprenda y entienda el contexto en que estamos navegando como institución de transparencia? Bueno, no tuvimos ninguna comunicación con la administración central informándonos de que se iban a realizar procesos de compras directas para poder hacerle frente a la emergencia. Eso podríamos identificarlo como una debilidad dentro de los procesos porque lo que tuvimos que hacer es más estar monitoreando los medios de comunicación, estar pendiente de las cadenas, de los PCM que estaban siendo aprobados en consejo de ministros para poder ir entonces viendo entonces qué procesos eran los que se estaban realizando. Y de ahí entonces es que surge esta iniciativa como pleno de comisionados de estructurar un portal especializado porque vimos también la demanda de la población de estar ávida de información de qué estaba pasando de qué estaban haciendo. Muchas gracias para que comprendamos hay un problema de comunicación y de coordinación que eso lo se identifica ya desde desde el inicio de que de que ahí es donde hay esa esa esas debilidades en términos de transparencia de que no hubo una preparación suficiente para manejar y estar listos para la cantidad de información que la población iba a requerir. Ahora bien Carlos Chinchilla usted que está ahí en Santa Rosa de Copán que está muy cerca de la población tanto urbana pero también rural cuál es el contexto qué está pasando en Occidente con los fondos quiénes están manejando la ayuda qué tipo de información están pidiendo la población en el contexto se puede decir local para que también entendamos de que hay un elemento de portales de transparencia que eso lo puede revisar todo mundo en todo el país pero también hay un segmento de la población que no tiene los recursos para acceder a portales de transparencia o tal vez no tienen los conocimientos cómo hacerlo qué se necesita a nivel local Bueno partimos de esta realidad Lester y queridas amigas y el abogado de que las regiones no son Tegucigalpa como bien usted lo dice en Tegucigalpa arreglan y desarreglan el país lo digo yo en tono casi coloquial es decir las realidades de acceso a la información por ejemplo a través de los portales tiene que verse desde un punto de vista de una población y de una región que apenas tiene el 4% de las personas tienen acceso a internet y esta es una de las limitantes por las cuales los portales de transparencia y todo lo que hay que hay una variedad de de medios en los que podemos contratar información no llega a la población entonces aquí la realidad es totalmente distinta y sufrimos en las regiones las consecuencias de las malas o buenas decisiones en el caso de sufrir en las malas decisiones del sector central en nuestra región ha habido cosas interesantes quiero comenzar por lo positivo algunas alcaldías municipales que han publicado ya la información referente al uso de los fondos que han estructurado verdaderamente como la ley de Sinajer lo establece consejos de desarrollo de emergencia perdón consejos de emergencia con la participación amplia de la sociedad que han tenido en el caso de Copán Ruinas voy a citarlo con nombres porque tienen un área específica en la medida de las posibilidades equipada para atender casos o en todo caso las personas que estén siendo calificadas como sospechosas para darle el seguimiento hacia un sistema oficial de salud la unidad que ha demostrado la población en el caso de los sierras que tiene sus bemoles también pero que me parece que la solidaridad en estos pueblos es mayor que en los centros urbanos ha habido mucha solidaridad hemos visto como grupos de profesionales alguna parte de la empresa privada se ha volcado a cubrir mediante el apoyo solidario a personas que la política desafortunadamente entendida en el país sectariamente ha dejado por fuera entonces son algunos aspectos que vienen a abonar positivamente en esta crisis por lo demás le decía que el cierre de las poblaciones se ha dado incluso en las aldeas ante lo que yo llamo y bueno entendemos prácticamente como esta campaña de miedo que se estableció a través de los medios de comunicación nacional donde la población más que tomar medidas apegadas a la ciencia y a lo que las autoridades han de salud han establecido en este caso reaccionaron con miedo entonces la primera acción de sobrevivencia es cerrar las poblaciones y esto lleva a la estigmatización por ejemplo hemos visto poblaciones donde con ciudadanos gente nacida que creció ahí que por razones de la falta de trabajo han tenido que irse para San Pedro u otras ciudades y ya tienen dificultad para entrar incluso en algunos casos temas de agresión por este tema de la estigmatización porque sobrepasa el entendimiento porque ha sido esto si ha sido muy mal manejado a nivel central entonces en esa en esa vorágine también caen los alcaldes que por intuición hacen o por mera lógica de poder hacen eviten ordenanzas municipales como por ejemplo decir en algún algún alcalde de la zona que dice es la población la que toma las decisiones cuando la responsabilidad es la toma de decisiones y ejercicio del poder corresponde a los alcaldes municipales entre los alcaldes municipales y la policía preventiva por las disposiciones que emite el gobierno por las disposiciones que creen los alcaldes que son las correctas en su territorio y por las disposiciones que la autoridad policial está tomando entonces esto ha creado un poco de 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 enfrentamiento entre las autoridades en el tema de salud hospitales haciéndole frente con lo que tienen sin insumos poniendo en riesgo todo su personal centros de salud también en la misma condición sin equipo de 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 bioseguridad mínima entonces hay una serie de de variables compañeros que se han dado durante esto el tema también de 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 algunos algunos ejemplos como en OJTPEC la labor la alcaldía la alcaldía la labor que ha hecho una una labor muy organizada muy bien estructurada municipios como San Marcos el paraíso ocupan donde se ha prohibido la entrada de vendedores y demás y que la población tiene que ir a las afueras de de las mismas a abastecerse y un hecho lamentable es repudiable es la politización de las ayudas alcaldes diputados en la parte gubernamental luciendo lo peor de un político que es aprovechándose de esta pandemia para poner su voto para poner su nombre para discriminar para dejar de lado a gente que no es de su partido creo que estas cosas no deben no deben de de dejarse decir y de censurarse definitivamente bueno muchas gracias Carlos interesantísimo es ver cuáles son las dinámicas a nivel local cosas que nosotros ni reclamamos aquí a nivel central en Tegucigalpa por ejemplo lo que es la politización de la ayuda las decisiones se puede decir autoritarias que toman los gobiernos locales esto también es transparencia esto también es rendición de cuentas no solamente saber qué es lo que está comprando el estado o una instancia una unidad ejecutora por eso es importante ver la transparencia como un elemento transversal en toda la gestión pública ahora bien estimada Telma usted que es periodista y usted que tiene mucha experiencia en manejo de 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 la información como un instrumento para informar cómo ha sido la gestión a su consideración cómo ha sido la gestión de la crisis por parte del el gobierno cómo cree que la población percibe la actuación del gobierno cuáles son los puntos que se requiere mejorar y dónde están las fortalezas que tiene el gobierno yo creo que es importante tanto hacer la crítica pero también reconocer algunos puntos a favor que pueda tener entonces en ese sentido le paso el micrófono me ha tirado una batería de preguntas mi querido Lester este bueno yo creo que estamos en una coyuntura muy particular para el país verdad creo que esta crisis de esta emergencia sanitaria presenta al país oportunidades para reivindicarse en algunos hechos sobre todo para reivindicarse en el tema de la transparencia en el tema del acceso a la información en el tema de libertad de expresión y la rendición de cuentas y para reivindicarse en la en cambiar los esquemas tradicionales de la convocatoria a diálogos y de las auditorías sociales creo que estamos en medio de esa de ese movimiento también que se debe que se debe cambiar como como se ve esto bueno tenemos un problema de origen una falla diría de fábrica en el país en esta pandemia y es precisamente el reto digamos de la credibilidad y la falta de confianza la ciudadanía no tiene confianza en la en la mayoría de sus instituciones y no tiene confianza también digamos en la en la conducción del país ahí tenemos un reto ese es un gran desafío que tiene el poder ejecutivo para tratar de remontar eso o para tratar de amortiguar digamos cualquier acción que se pueda ver que sea que sea creíble entonces el manejo digamos de la crisis de la gestión yo haría eco un poco del llamado que hizo la conferencia episcopal verdad en cuanto a pedirle mayor coordinación en la en la forma en la conducción y una mayor integración digamos en este tema de salud de los sectores que saben verdad o sea de un amplio grupo de notables de expertos de médicos yo no no me explico por qué todavía al margen de que alguien me caiga bien o me caiga mal no se ha integrado a una comisión digamos no está siendo parte en este liderazgo del colegio médico como tal me caiga bien o me caiga mal la presidenta del colegio médico ahí hay gente talentosa que se podría ser integrada en una en una digamos situación de emergencia para una visión más integral de esta crisis en el tema en el tema sanitario en el tema digamos del acceso a la información y la transparencia el otro problema de fábrica que tiene esto es que no puedes exigir transparencia con una ley de secretos y este es el momento para demandar digamos una abolición de una ley de secretos en el cual nos está permitiendo una gran opacidad de cómo se manejan esos recursos y en esto nos trae entonces a dos cosas que llega a esta pandemia esta pandemia llega en el momento digamos en que ha expulsado el país y los tres poderes del estado a la misión a la máxima es una expulsión que hicieron de una instancia de verduría internacional que estaba tocando e identificando las redes de corrupción y cómo operan esas redes de corrupción ese mal sabor que dejó en el país te viene a dar ahora digamos con los cuestionamientos que se han identificado en las compras irregularidades de compra vaya la redundancia de insumos de medicamentos donde el primer sacrificado en esta acción ha sido la gestión de COPECO por los procedimientos irregulares y porque hay un informe oficial preliminar del tribunal de cuentas que identifica básicamente cómo se han hecho muchas cosas con una gran discrecionalidad entonces una misión expulsada por investigar la corrupción una misión expulsada que incomodaba a las élites políticas y a las élites económicas se va y deja eso y luego cae esta pandemia y en esta pandemia cae todos estos escándalos de las compras y las contrataciones obviamente te abre una mayor duda y te abre bajo una ley de secreto te abre también una duda mayor y mayor discrecionalidad y frente a eso que una de las acciones para mí que el gobierno rectificó afortunadamente fue haber suspendido la garantía de la libertad de expresión eso nunca había pasado en un régimen democrático desde los más de 30 años que volvimos a la democracia ¿verdad? eso no son buenas señales entonces por las presiones de la sociedad internacionales bueno el gobierno rectificó en esa medida creo que el país está digamos bajo esa gran presión en cuanto a la mira del tema de la transparencia y la corrupción bueno muchas gracias muchas gracias bueno el tema es es grandísimo el reto obviamente la credibilidad la confianza es algo que se puede decir que es un peso muerto que viene arrastrando el gobierno ya por varios años y obviamente eso por muy buenas intenciones que puedan tener algunos funcionarios que sí conozco que hay buenos funcionarios que tienen buenas intenciones y que quieren al país todos salen se puede decir coloquialmente embarrados en esto ahora bien hablando de de invest y hablando un poco Marco ¿crees la posibilidad que que nos puedas puedas activar tu tu video para que también puedas responder a las preguntas si no hay si no hay mucha imprudencia por favor estoy participando en otra videoconferencia a la vez ok ok entonces te voy a preguntar y aquí para que la audiencia y todos los hondureños que han estado muy pendientes de las noticias y tus apariciones en los medios también explícanos bien por un lado ¿cuánto ha ejecutado invest a la fecha? si tienes un dato aproximado ¿cuánto tiene previsto ejecutar invest para los próximos dos meses que es entiendo que es lo más fuerte que va a haber en términos de la pandemia y por otro lado explícanos cómo invest hace los procesos de contratación desde el inicio desde que recibe la instrucción hasta que se entregan ya los bienes o se adquiere ya el servicio de consultoría esas tres preguntas ¿cuánto ha ejecutado? ¿cuánto tiene previsto ejecutar? ¿y cómo es que se hacen los procesos de contratación? en tres minutos ese es el récord muy bien gracias Lester voy a ir de final a inicio porque estoy abriendo justamente un correo que tuvimos que mandar anoche al Congreso Nacional para rendir cuentas sobre la ejecución y para darte el dato de los montos ahora bien cuando se nos encargó esta esta tremenda responsabilidad y bueno en tres minutos es difícil resumirlo pero el Poder Ejecutivo decidió a través de la Secretaría de Finanzas y mi buena amiga Rocío Taura Rocío Taura decidió que lo mejor era tener una unidad centralizada que ejecutara todos los recursos para que precisamente pudiéramos hacer la rendición de cuentas más fácil en el sentido de transmitirle tanto al Instituto de Acceso a la Información Pública como al resto de la ciudadanía como ustedes mismos a CJ que son nuestro veedor social como al Tribunal Superior de Cuentas toda la información en tiempo real día a día en la medida que íbamos haciendo las compras en un inicio salimos a un mercado de de entrada ya especulativo tanto a nivel local como a nivel internacional y eso presentó y sigue presentando un desafío importante y difícil para cualquier comprador público porque el comprador público espera entrar a un mercado que esté regular en el sentido de que se presente la demanda y la oferta muy clara pero en un mercado especulativo tenemos varios desafíos de frente uno tenemos empresas que nacieron de la noche a la mañana a razón de la pandemia es decir empezaron a convertirse en distribuidores de insumos médicos a razón de la pandemia y esas empresas de maletín si les podemos llamar así especulan todavía mucho más con el mercado e inflan los precios todavía más arriba que cualquier otro distribuidor que ya lleva años en el mercado tanto nacional como internacional dos de todos es sabido que en el sector salud hay un mercado cautivo que ha sido controlado por varias décadas por un sector empresarial hondureño que lo ha mantenido controlado y que no ha no ha permitido apertura a otros actores dentro del mercado ese sector empresarial que ha mantenido cautivo el mercado obviamente está reaccionando de manera negativa hacia las acciones del gobierno a razón de que se ve afectado en sus ingresos porque hemos salido al mercado internacional en lugar de solo concentrarnos en el mercado local y entonces hay un obviamente hay un hay un reto que es el mercado la empresa privada pero ¿cómo es el proceso Inves? sabemos de que le delegaron la responsabilidad me imagino de que es por la capacidad instalada ¿cuántas personas cuenta Inves hoy en día para hacer contrataciones? ¿y cómo es el proceso? es decir si viene el gobierno y le dice ok hay que comprar ventiladores ¿cómo empezó ese proceso? ok yo tengo un equipo de adquisiciones que quizás es más fuerte del gobierno no digo que sea el más fuerte del país porque en efecto el sector privado tiene también esquemas de adquisiciones muy sólidos pero si dentro del gobierno tenemos el equipo de adquisiciones más más sólido anda en una 25 personas más otro equipo multidisciplinario que actúa en paralelo con el equipo de adquisiciones en revisar el mercado nacional e internacional lo que hacemos es salir a buscar por un lado proveedores locales y proveedores internacionales y plantearles cotizaciones solicitar cotizaciones de los productos que el gobierno está requiriendo y estos proveedores perdón que te interrumpa porque si estos detallitos son muy importantes porque ahí es donde está creo que los retos en información estos proveedores sabemos que es un mercado muy inestable es un mercado más que todo de intermediarios eso ya se sabe en salud por ya décadas que ha sido así pero ustedes les hacen una debida diligencia en saber si estos proveedores tienen la capacidad de entrega si estos proveedores están vinculados con actos de corrupción si estos proveedores están lavando dinero para narcos ¿cómo es esa parte se puede decir de la reducción de estos riesgos que se dan al inicio? en tiempos normales hubiéramos tenido la oportunidad de hacer todo eso por ejemplo cuando hacemos compras con cualquiera de los multilaterales como Banco Mundial Bessie BID uno puede contrastar al proveedor con las listas negras de los bancos pero con fondos nacionales y estando en un mercado especulativo y además en medio de una pandemia el reto es tremendamente mucho más difícil lo que si hacemos es una debida una debida diligencia de al menos la escritura de constitución de la empresa para verificar si encontramos algún tipo de información ahí que nos llame la atención no podemos lastimosamente no podemos identificar quienes son potenciales narcos quienes son potenciales intermediarios que nacieron de la noche a la mañana pero planteamos un requerimiento en cuanto a capacidad de entrega y les planteamos que si la entrega no se da en las fechas establecidas que ellos nos están ofertando nosotros ante el mercado que ya está saturado y que todo el mundo está entregando tarde lo que planteamos es usted dígame la fecha en que usted puede entregar y ponemos esa fecha en la orden de compra y si a ese día usted no cumple inmediatamente nosotros le cancelamos la orden de compra y nos vamos con otro proveedor ese ha sido el esquema que hemos utilizado en estos días porque como insisto nunca antes y probablemente nunca más vamos a volver a vivir una experiencia de compras y contrataciones en una pandemia que no es local es el mundo entero enfrentando la misma emergencia y el mundo entero haciendo fila en el mismo mercado y ante el mismo mercado especulativo ok bueno te agradezco yo sé que hay muchas preguntas en este tema de cómo es el proceso esperamos en el en esta conversación ir avanzándolas y si y si después nos cuentas un poco después de la la siguiente ronda de preguntas cómo cómo es el proceso en sí ya nos dijiste de que por los tiempos lastimosamente no se puede hacer una revisión de los antecedentes de de los proveedores aquí debería entrar otras instancias la secretaria la SAR por ejemplo con el tema de los impuestos la unidad de inteligencia financiera de la comisión nacional de bancos y seguros la unidad también de investigación de lavado de activos que pueda tener el ministerio público es decir aquí como les dije al principio de la conversación es de ver cómo podemos proponer salidas a este a este problema porque es un problema de nación no solamente es un problema del gobierno aunque quisiéramos verlo como únicamente un problema del gobierno no es así entonces bueno Ivón y te agradezco Marco por los detalles te voy a seguir pidiendo más detalles a medida vayamos hablando Ivón con esto y para que la población comprenda también el IAP es es transparencia tiene una cara que la transparencia o un lado de la moneda en la transparencia pero por otro lado de la moneda está la protección de datos privados es decir el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión que esos son los dos derechos que están contemplados tanto en nuestra constitución como en tratados internacionales ahora bien la protección de datos personales en estos momentos me acuerdo al principio de la crisis que hubo un aluvión de periodistas que querían tomarle la fotografía a la paciente cero que querían también los datos querían saber dónde vivían cómo cómo hacer ese equilibrio entre transparencia y protección de datos personales transparencia para que el país y el estado y todos nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo pero protección de datos sensibles especialmente sensibles del estado de salud mental físico de la persona qué está haciendo el IAP en este espacio porque esto es importantísimo yo me estoy pensando en ese escenario donde las personas se curan se recuperan pero quién se queda con esos registros de personas que han pasado por el sistema sanitario y quién va a manipular esa información o cuáles derechos va a tener la persona que ha sido curada o que está recuperada por el coronavirus o qué derechos tienen las personas los familiares de las personas que han muerto el derecho al olvido ¿cómo está manejando esto el IAP? Hondureña que venía con sintomatología de COVID-19 el instituto planteó su posición ante la Secretaría de Salud y se dejó establecidos que si bien es cierto hay el derecho de acceso a la información también existen restricciones a cierto por ejemplo ya nuestra ley hechos que deben de ser tutelados por las instituciones que a quienes usted le ha dejado en custodia esa información es así entonces como la Secretaría de Salud en conjunto con la Organización Mundial para la Salud el Colegio de Periodistas la Asociación de Prensa Hondureña el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto de Acceso a la Información Pública construimos una guía para la cobertura la periodística en crisis la estigmatización que se puede dar no solamente a la persona sino que también a sus familiares y eso es delicado pues porque debemos de estar conscientes de que aquí todos estamos expuestos y que como persona no quiero que se divulgue la información si un pariente mío ha sido contaminado por este virus y el otro extremo es que la gente no va a informar a la autoridad de estar teniendo padecimientos con sintomatología asociada a COVID-19 por ese temor a que lo vayan a exponer entonces estos dos escenarios se deben de cuidar uno para la protección de la persona que está afectada y también para las familias de esta persona esto es evitar esa discriminación que se puede generar y de todos es conocido lo que está sucediendo por ejemplo en la Lima que hay fuertes denuncias porque se ha aislado a la familia de un colega periodista que ha dado positivo a COVID esto significa que hay una gran desconocimiento por parte de las autoridades de este tipo de datos y de este tipo de acciones ahora bien que debe hacer el ciudadano toda la información en este caso todos los detalles que están contenidos en el expediente clínico están bajo la custodia de la Secretaría de Salud y ustedes han hablado con quién de la Secretaría de Salud han hablado sobre cómo resguardar esa base de datos porque como dijo Telma hay una ley de secretos que por ejemplo a nivel del Instituto Hondureño de Seguridad Social esa base de datos del Seguro Social está bajo secreto ¿verdad? ese es un tema entonces ahí hay un impedimento ¿cómo están haciendo ustedes para hablar con las autoridades y que ellos comprendan que esas bases de datos son prácticamente sagradas que no se pueden transar con esa información? Ok hemos estado en reuniones con la Secretaría de Salud que es el órgano rector del Sistema Nacional de Salud y no solamente del sistema público sino que también del sistema privado entonces toda la información que surge de personas que están en proceso de recuperación que están hospitalizadas o que están aisladas en su residencia es información que no puede ser publicada y esta información las instituciones de salud en este caso le notifican a la Secretaría de Salud y ellos son el reservorio que debe de custodiar esta información y hay un detalle muy importante también el ciudadano una vez que esto termine el ciudadano tiene el derecho que se le aplique el derecho arco a que se omita ya esa información de esas bases de datos recordemos que la ley de secretos no nos dice que los datos personales confidenciales no están incorporados eso ya es un derecho innato que tenemos por tanto el ciudadano tiene todo el derecho a que se le respete y usted puede verlo que en las conferencias de prensa en los informes que se están presentando a través del SINAJER solo se dice hombre y la edad o mujer y edad porque tenemos que cuidar si bien es cierto la ley del registro nacional de las personas nos dice en el 113 que el nombre y el número de identidad es un dato personal público es un dato abierto en tema de expediente clínico y en tema de salud esa información se tiene que volver clasificada muy bueno muchas gracias una de las grandes lecciones que nos está dando esta crisis es que necesitamos una ley de protección de datos personales hay una gran mebulosa mi preocupación no es ahora mismo la crisis también mi preocupación va a ser después qué va a pasar con esos datos por ejemplo si entran al sistema de salud privado a las aseguradoras por ejemplo no le van a dar un seguro a una persona posiblemente que haya tenido un cuadro de COVID justamente por ese preexistente entonces esto es muy delicado yo creo que hay que ponerle más cabeza y bueno esperemos que el IAP en eso trabajemos como siempre lo hemos hecho y con otras instancias el sector privado es importantísimo también amigo Carlos Chinchilla en estas semanas ante la debilidad de un estado ante la debilidad institucional que hay para controlar la corrupción la ciudadanía ha tomado cartas sobre el asunto y ha sido de auditor social en las redes sociales a nivel de la entrega de los sacos solidarios denunciando los gremios médicos las enfermeras todo esto todo el conglomerado de lo que se llama tejido social en este país ahora bien hay organizaciones incluyo la ASJ donde yo trabajo incluyo también el CNA la cual también he sido consultor en su momento al mismo FOSDE que son actores relevantes en este trabajo también ahora bien usted que tiene 25 años de experiencia que retos organizacionales tienen las organizaciones de sociedad civil para hacerle frente al control social en este momento porque aparentemente somos el último en la onda de la cadena y somos los que vamos a resolver los problemas de corrupción cuando es el estado que debe hacerlo y obviamente las autoridades electas y las que están por mandato de ley ¿qué capacidad organizacional hay ahora mismo desde sociedad civil? En principio Lester quisiera establecer algunas diferenciaciones o reflexiones que son importantes uno es que una cosa es somos las organizaciones que trabajamos con sociedad civil y que estamos orientando y que estamos asesorando y otro es en sí misma la sociedad civil expresada en las organizaciones comunitarias departamentales y regionales esto porque muchas veces las organizaciones nos abrogamos la voz de la sociedad civil en sí que no quita que si trabajamos con ellas y tenemos una legítima base podamos servir de voceros y de acompañantes en estos procesos eso es muy importante porque entonces hay cuestionamientos a qué sociedad civil nos referimos a qué sociedad civil nos estamos refiriendo quién nos quién nos ha delegado la representación de sociedad civil y esto es importante porque entonces cuando entendemos que la sociedad civil tiene voz y tiene el derecho de decir las cosas entendemos perfectamente que nosotros solo somos facilitadores de eso en primer lugar segundo hay un debilitamiento muy fuerte de las expresiones de sociedad civil que han sido promovidas desde el gobierno central y el mismo los gobiernos locales en el caso de las comisiones ciudadanas de transparencia vía cooptación vía inhabilitación o entonces es complejo pero en este de la pandemia creo que ha sido positivo este tema de de cómo la gente está exigiendo transparencia y yo he escuchado funcionarios decir verdad de que los veedores estamos lentos de que los veedores no llegamos a tiempo o que solo hay un tipo de veedores o hay ciertas organizaciones que por decreto estamos ahí como veedores yo creo que cada ciudadano tiene ese derecho de ser veedor porque son nuestros impuestos son nuestra nuestra nuestro esfuerzo el que se expresa cuando contribuimos al gobierno central y eso debe regresar a nosotros en obras y en acciones de desarrollo entonces eso nos da el pleno derecho de convertirnos en veedores sociales lo que pasa es que hay también una desarticulación en la sociedad civil en cuanto a estos temas porque también aquí hay aquí hay mucha tela que cortar en cuanto a las regiones nosotros siempre hablamos de las regiones porque somos los últimos que somos escuchados o ya cuando está el tamal hecho como decimos popularmente aquí ya se nos viene y se nos quiere consultar o se nos viene a decir qué es lo que está pasando yo creo que en este sentido el tema de la confianza la desconfianza en la institucionalidad es un tema que está provocando esta situación que estamos viviendo que es temporal en el sentido de que va a pasar el escándalo de los de los funcionarios que están siendo señalados y demás probablemente acciones administrativas y al final esto va a terminar en que bueno se van a amparar en el decreto de emergencia y todo pasó como que nada pasó yo creo que es una oportunidad para decir que realmente los funcionarios no tienen por qué estar pidiendo de debería social es obligación de ellos rendir cuentas es obligación de ellos entregarnos cuentas claras y que no nos vengan con tanto intringulis y en tanta tanta laberinto para decirnos que las cosas se están haciendo mal o se están haciendo bien las cosas son como son hay mecanismos claros de comunicación que en eso el gobierno ha tenido serios problemas de comunicación yo a veces creo que es intencional la dispersión de la información y tal más a bien de todos estos temas lo mismo Ivonne que es periodista como nos están distrayendo de un problema tan serio que tenemos que estamos llegando al pico de la emergencia del contagio y estamos más preocupados por otros temas que los verdaderamente electorales que no indica que el tema de corrupción no sea importante para eso están los órganos del estado lo que pasa es que tenemos una débil institucionalidad sabemos que es el ministerio público sabemos que es el tribunal superior de cuentas no hay confianza de la ciudadanía porque no se han ganado la confianza con acciones concretas certeras en contra de la corrupción si le agradezco Carlos en realidad hay mucha tela que cortar en este tema de sociedad civil también tiendo a ser crítico de sociedad civil de las organizaciones porque también cada uno es parte de la democracia y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades y cada uno tiene un rol en este país vamos siempre mantengamos esa línea de hablar de la información de la comunicación Telma y sabemos que la comunicación es un medio para informarnos pero como dice Chomsky también es un medio para manipular la opinión pública ¿cómo ha sido la dinámica del periodismo hondureño en esta crisis? ¿cómo podemos hacer para identificar la buena noticia con la fake news? que eso es lo que en este mundo digital de la información existen esas dos dicotomías ¿cómo es la dinámica del periodismo en momentos de crisis? y obviamente como decía también Marco es un mercado pequeño hay muchos intereses ¿habrá periodistas también interesados en que fracase también el modelo de gestión de las compras en este momento? ¿o habrá periodistas que están también haciéndole el trabajo a ciertos empresarios? ¿cómo funciona todo esto? micrófono hay un principio básico en el periodismo Lester que uno no debe perder ningún periodista debe perder y es el saber el de contrastar ¿verdad? y el de buscar el dato y precisamente el de buscar acceso a información que sea confiable estamos viviendo como bien decía también la OMS una infodemia ¿verdad? o sea de la desinformación en medio de esta pandemia pero esto obliga digamos al periodista a ser más acucioso en cuanto a la búsqueda de la información y del dato y de dónde viene esa información y creo que estamos dentro de esto también en una sobreabundancia de información en las redes sociales y tenemos Honduras es el país digamos de Centroamérica donde hay más gente en Facebook ¿verdad? donde hay más gente en Twitter pero Facebook es como la tendencia ¿verdad? entonces frente a eso hay mucha información que los periodistas debemos saber qué buscar qué creer y debemos partir de algo primario que es la fuente ¿verdad? la credibilidad de la fuente y el contraste de la fuente y siempre nuestras fuentes deben ser verificadas y siempre nuestras fuentes deben ser contrastadas ¿cómo se está manejando esto? creo que esto nos está poniendo en reto a todos de un lado las redes sociales para mí están jugando un papel muy importante hagamos a un lado la descalificación que se pueda dar hagamos a un lado los posicionamientos políticos que se pueda tener si buscamos información yo creo que vamos a encontrar en las redes sociales a un grupo de ciudadanos gente informada que busca que contrasta que alimenta y que ha permitido en alguna manera digamos a colocar algunos temas en la agenda de los medios y los medios han permitido seguir en parte de eso y hacer su propio mecanismo de búsqueda y de contraste si no hubiera sido por las redes si no hubiera sido por los medios este escándalo de COPECO no hubiera aparecido ¿verdad? entonces creo que y eso eso te indica una cosa que debe haber en el periodismo la duda debe seguir al periodista cuando nosotros estamos yo los escucho a todos hablando entonces yo siempre digo ahora estamos frente a un tipo de veeduría social distinto a comprar a verificar si la bolsa tiene cinco libras si la manteca es de dos y medio o algo no es eso ni si la entrega si vamos a entregar si tenemos denuncias videos de esa politización partidaria de ese uso malintencionado debemos de buscar entonces otros mecanismos porque en esta pandemia hay dos cosas importantes que los periodistas no debemos perder de vista aquí hay un problema de salud que es la vida de la gente y de hambre ¿verdad? y los funcionarios deben respondernos uno a tratar de garantizarnos la vida con calidad y esa calidad pasa por la rendición de cuentas en la adquisición de insumos y la otra pasa por garantizarnos que el acceso a la alimentación va a llegar a las personas que menos tienen y si ese molotov y si esa mancuerda digamos está siendo mal manejada ¿verdad? vamos a tener una explosión terrible que no vamos a saber cómo manejar le agradezco Tema interesante esa perspectiva de un nuevo tipo de veeduría social creo que hasta habrá que elaborar un nuevo manual de veeduría social en los tiempos de la información para poder distinguir entre el fake news y la noticia real y además de eso que es algo que también muchas veces nosotros tomamos en cuenta la protección del veedor social en tiempos de la era de la información que también es susceptible a la descalificación es susceptible también a la censura y es susceptible también hasta también la persecución ya sea de su integridad física como también la de su familia ahora bien Marcos volviendo a la conversación que teníamos antes y mira yo también tengo que ser objetivo tengo que buscar un balance si no también yo pierdo credibilidad en todos estos procesos y te quería preguntar no podemos negar y esto creo que ya la opinión pública lo sabe muy bien de que Invest y tu persona han estado en el ojo del huracán ya por unos cuantos días no es mi interés y como lo dije al principio entrar en esos detalles porque mi ética profesional como abogado y investigador científico no me deja no me permite especular ni a generar tampoco especulaciones que puedan afectar a las personas o a procesos sin embargo también hay que entender de que como persona como un empleado público como un funcionario público es inevitable ser objeto del escrutinio y la crítica pública eso viene con prácticamente el salario que uno gana cuando uno es funcionario público yo he sido funcionario público también sé cómo funciona esto entonces ahora bien también mucha gente no sabe de que Invest viene haciendo compras por varios años por más de se puede decir cinco años me acuerdo cuando se estuvo trabajando el trabajo del convenio para el programa Umbral los 17 18 millones de dólares que se dieron ahora bien también sabemos la estructura que tiene Invest yo personalmente la conozco pero la población que tal vez no tiene ese acceso a esa información tan técnica o la historia también ¿cómo puede ser la población para estar segura que tus decisiones están basadas en elementos técnicos racionales y no interfieren decisiones que parten de posibles conflictos de interés eso creo que la población necesita tener esa certeza de que las decisiones que se toman en Invest son técnicos y racionales es decir son basadas en un procedimiento claro en un análisis de criterios objetivos y no son basadas en influencias externas ya tanto de presión de familiares del mismo partido político o de empresarios ¿cómo en este momento le puedes dar esa certeza a la población que tanto la necesita y me imagino que vos también la necesitas para hacer tu trabajo? Gracias Lester por esa importante pregunta y gracias a los demás panelistas por los comentarios te voy a decir que este desafío que estamos viviendo de comprar en medio de la pandemia es indudablemente el desafío más grande que he tenido en mi vida profesional y también es el desafío más grande que ha tenido mi equipo para hacerte una historia rápida en realidad no son 5 años llevamos 14 años de existencia iniciamos como la cuenta del desafío del milenio Honduras y luego cuando terminamos ese gran proyecto que duró 5 años del 2005 al 2010 nos convertimos en Invest Honduras para ejecutar recursos del resto de los cooperantes y tenemos a los 5 cooperantes con recursos que estamos ejecutando actualmente Banco Mundial BESIE BID USAID Unión Europea y también al propio MCC o la cuenta de milenio pero en este momento el desafío es justamente lo que los amigos panelistas han planteado hoy en día en Honduras nadie cree en nadie y si eso ya era una realidad antes de la pandemia por razones que yo entiendo completamente que la ciudadanía no crea en las instituciones ni en los funcionarios públicos pero si eso ya era una realidad antes de la pandemia en la pandemia esto se ha exacerbado de una manera terrible y en efecto quiero decirte que mi integridad profesional como mi integridad física se están viendo afectadas como también para el resto de mi equipo en efecto yo recibo mensajes de amenazas a mi integridad física cada hora por los últimos tres días y mi respuesta para lo que estás planteando de cómo le damos seguridad a la ciudadanía te voy a decir no tengo la respuesta porque lo que ocurre es que la ciudadanía está recibiendo la información de la fuente equivocada lo está recibiendo de las redes sociales lo está recibiendo de los medios que no son balanceados no estoy generalizando me refiero a ciertos medios que han optado por no tener un balance en su información sino que buscan el amarillismo tristemente en medio de una pandemia donde hay vidas humanas de por medio para generar ratings buscan entonces el amarillismo extremo se han generado unas conspiraciones artificiales en las redes sociales y yo he visto los documentos que se han cruzado donde me conectan a mí por ejemplo con supuestos hijos de ex funcionarios públicos funcionarios públicos actuales diputados y diputadas sectores empresariales gente que yo ni siquiera conozco bueno es más se me ha conectado Lester a mí en mi condición personal con supuestas conexiones de corrupción con Turquía país que yo jamás he visitado no conozco a nadie de Turquía pero eso es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en las redes sociales creo yo que son las latinoamericanas porque no he escuchado de esta misma historia en el caso de Estados Unidos o en el caso de Europa donde la pandemia ha sido todavía mucho más profunda y tiene de rodillas también a esos países pero creo que si hay algo que podríamos estar haciendo mucho mejor y aquí quiero ser muy humilde frente a mis amigos panelistas que son de la sociedad civil y de los medios sí creo que como gobierno podríamos estar brindando una información diaria con una mayor fluidez y eso debo aceptar que es un reto que todavía no hemos logrado asumir adecuadamente yo estoy por ejemplo viendo diariamente y me 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 parece que es una una forma muy muy efectiva la que ha tenido por ejemplo el gobernador de de Nueva York sí Andrew Andrew Como estaba pensando justamente en él exactamente él tiene una hora en el día en la mañana todos los días en la que él sale y a diferencia de Sinajer en el caso nuestro que lo que sale es a plantear nada más los las cifras del número de contagiados número de fallecidos número de recuperados Andrew Como sale y lo que genera es una empatía con la ciudadanía porque va llevando al ciudadano del paso uno al paso cien diciéndole esto es lo que estamos esto es lo que hicimos ayer esto es lo que estamos haciendo hoy y esta es la estrategia para mañana entonces la ciudad la ciudadanía de Nueva York ahorita termino la ciudadanía de Nueva York siente que ese gobernante de ellos los está llevando de la mano en un momento de incertidumbre y le genera entonces seguridad a la ciudadanía claro nosotros lo quisieramos preguntar no me parece es una propuesta creo que es muy requerida creo que hay un sentimiento en la población al menos en las personas con que yo hablo de que las cadenas y creo que creo que Telma lo mencionó en algún momento también ya no informan sino lo que están haciendo es de nuevo haciéndole como una campaña al gobierno y lo que la población requiere es certidumbre no quiere una campaña en este momento y eso creo que es ahí donde está la dinámica comunicacional siguen buscando resolver problemas de ahora con soluciones del pasado y como también creo que en algún momento Ivonne lo comentó no sé si en esta conversación anterior ya la población ya abrió los ojos y además de eso tiene este este problema de que viene jalando esta desconfianza ya por varios años entonces sí a mí me parece yo creo que Marco te motivo a que hagas ese esfuerzo que cuenten los procesos desde el inicio al fin y también te motivo Marco que en algún momento también se pueda trabajar en desarrollar estándares de integridad en la unidad de adquisiciones de Inves por ejemplo tener declaraciones juradas de conflictos de interés tener un código de ética para el comparador en emergencia por ejemplo y esto es aplicable también para las municipalidades es decir lo que hizo falta y bien lo mencionó Ivonne en su momento fue esa comunicación desde el principio con las estructuras de transparencia y también de integridad pública entonces bueno te agradezco por esa por esa visión ya más de comunicación y ahora mismo bueno vamos creo que vamos ya sobre tiempo y vamos a seguir hablando sobre estos esos temas que son muy relevantes Ivonne ahora hablemos de las propuestas ya hablamos del contexto ya hablamos de lo que está haciendo el IAP lo que está haciendo en protección de datos personales qué pasa qué va a pasar si continúan las denuncias de irregularidades o supuestos actos de corrupción y si hacemos un poquito de historia y nos vamos a lo que dice Telma hace unos meses atrás cuando hubo ataques contra sectores políticos sectores empresariales y después hubo un contraataque un contraataque del poder dominante y mandaron a cerrar a la Masi esto le puede suceder al IAP porque ya tenemos ya un ejemplo y un precedente con la ley de secretos de dónde pueden venir los ataques o los críticos a la denuncia ciudadana y cuál es el compromiso del IAP para que eso no suceda para que no para que el IAP no la cierren o no le reduzcan los recursos o no le especialmente influyan políticamente para hacer un trabajo más reducido cómo podemos mitigar eso como una propuesta Ivonne bueno en primer lugar el querer atentar con el cierre de la institución primero tendrían que abolir la ley de transparencia y acceso a la información que es una lucha que hizo sociedad civil y es sociedad civil el que debe de respaldar la institucionalidad y por eso es que como pleno de comisionado nosotros solo tenemos un par de meses de haber llegado al instituto y nosotros hemos venido heredando institucionalmente debilidades pero que a pesar de tener un presupuesto tan débil no es que nos sigan no es que nos recorten es que nos siguen recortando el instituto presupuestariamente no ha crecido desde su fundación por el contrario crecieron con un presupuesto de 41 de 41 millones y ahora solo tenemos 38 y se nos ha aplicado un congelamiento de prácticamente 4 millones de lempiras en esta crisis lo que significa que quedamos solamente operando con 34 millones de lempiras para poder herencia de verificación solamente tiene 5 servidores públicos que están triplicando esfuerzos para revisar toda la información que está siendo publicada por las instituciones y adicionalmente estamos capacitando vías estas herramientas electrónicas las instituciones que todavía no habían ni siquiera acreditado un oficial de información pública por tanto el trabajo que el instituto ha venido haciendo en estos últimos meses es fortalecer la institucionalidad y el respeto a la institucionalidad tiene que empezar por el resto de las instituciones y por eso es que fuimos muy pragmáticos inicialmente cuando dijimos nosotros no vamos a respaldar ninguna información que sea publicada en redes sociales o que se pongan a rendir cuentas en redes sociales porque nosotros no podemos verificar documentos ahí no podemos decir si cumplen con criterios de calidad por eso es la obligatoriedad de publicar en el portal de transparencia que el instituto creó porque esto medianamente le da la certeza al ciudadano de que la información no va a ser modificada más muy bien nos faltan aún Lester cuarenta y seis municipalidades que no están publicando información y de esas cuarenta y seis municipalidades todavía hay diez que no han nombrado sus oficiales de información pública así que es un reto como instituto pero igual necesitamos el acompañamiento de las mismas instituciones y yo Ivonne creo que se aplicara la información y si no fue por una presión externa realmente no hubieran estado publicando la información ok entonces para que para que veamos la institucionalidad del IAP endeble frágil no hay presupuestos de alguna manera también no se le toma en cuenta en estos procesos bueno esa es la Honduras muchas veces en estos días hemos estado reaccionando a los efectos de la falta de transparencia de la falta de rendición de cuentas y ahora mismo Ivonne nos está diciendo cuáles son las causas y es la causa si queremos evitar que vuelvan a suceder estos efectos tenemos que irnos a la causa a la prevención estimado Carlos en sociedad civil en las organizaciones de sociedad civil especialmente en las organizaciones locales hay un vínculo muy cercano con las autoridades las autoridades municipales muchas veces y aquí a nivel de gobierno central también por ejemplo a ASJ en eso se le llama la observación muchas veces de que estamos muy de cerca con el gobierno y con cualquier autoridad que en ese momento no está haciendo su trabajo bien obviamente hay dinámica que se entienden de que es importante apoyar a los gobiernos especialmente cuando hay instituciones débiles pero no se apoya al gobierno se apoya al estado porque el estado es el que realmente contribuye al desarrollo el gobierno únicamente dirige la administración pública en ese sentido cómo se puede hacer esa diferenciación entre auditoría social y asistencia técnica que muchas veces brindan también las organizaciones de sociedad civil porque eso también es un tema muy muy frágil muchas veces queremos ayudar a la institucionalidad por ejemplo a mí me gustaría ayudarle mucho a Ivonne pero sé de que yo no le puedo hacer el trabajo de Ivonne porque ella es la que tiene el mandato legal entonces en el caso de sociedad civil cómo podemos buscar ese equilibrio bueno yo quiero indicar que en términos de democracia de ejercicio del poder la confianza ciudadana solo se gana mediante la actuación correcta de los funcionarios mediante la rendición de cuentas en en sus ámbitos de poder de competencia mediante el cumplimiento de la ley y ese es un problema serio que tenemos ya en Honduras cómo revertir esa situación si no encontramos funcionarios que entiendan esta realidad la otra es que ciertamente como lo apuntas Lester no vamos a hacerle el trabajo al gobierno las organizaciones de sociedad civil en general exigen rendición de cuentas ante las evidencias de abuso de poder de la discrecionalidad de la que hablaba Telma que a mí me parece de lo más dañino que ha producido las leyes de secretos y también el nuevo el nuevo PSM de emergencia porque al final y al cabo al al terminar esta situación quienes más van a a resentir las buenas o malas o las malas actuaciones en este caso de los funcionarios en todos los niveles es la gente más pobre que desafortunadamente está también concentrada en nuestra región de occidente entonces en este sentido creo que más que retos de la sociedad civil que si los tenemos como el hecho de articularnos el hecho de entender las dinámicas en este caso de las regiones el hecho de fortalecer comisiones de ciudadanas de transparencia en el sentido de poder hacer un trabajo también correcto porque hay comisiones ciudadanas de transparencia que creen que son la octava maravilla del mundo o en el otro extremo que no tienen nada que hacer respecto al poder local pero pasa por la actitud y la conciencia que tiene el funcionario desde el alcalde municipal desde el empleado municipal hasta el presidente de la república yo en este sentido creo que ese menester en este en este tiempo no solo por la emergencia sino por lo más duro que viene también después de la emergencia es que en este caso la institucionalidad sea fortalecida y aquí hay un problema que tiene que ver también con presupuesto que es lo que le exigíamos nosotros a la maxi por ejemplo tomen en cuenta a la ciudadanía respaldense legítimes en la ciudadanía por eso es que sacaron a la maxi y nadie fue capaz de de movilizarse y de obligar al gobierno a ratificar por eso es que hacen lo que quieren es decir porque no tenemos la capacidad de respuesta y de reacción de manera conjunta ¿qué problema habría que CNA que FOS de que cualquier otra institución que Heró que Adasva que cualquier otra institución del país pudiera tener la voluntad de ejercer veeduría ciudadana auditorías sociales y apoyar la transparencia no debería haber ningún problema en una lógica de democracia y de ejercicio responsable del poder lo que pasa que aquí también caemos a este tema de la discrecionalidad del poder a mí me parece que el gobierno está hablando solo se habla a sí mismo el típico caso de las cadenas uno es el bueno y el otro sale con malas noticias es decir ese tipo de cosas reflejan que realmente hay una desconexión total de la responsabilidad que tienen como funcionarios desde el nivel local hasta el nivel nacional con la ciudadanía entonces yo creo que la ciudadanía debe reaccionar de manera unánime sin descalificaciones ahí estaba viendo comentarios de que dice que todos somos corruptos y estamos plegados al poder es decir sin conocer las particularidades y la lucha que hemos venido realizando a veces de manera silenciosa pero que evidencia nuestro compromiso personal e institucional con estos procesos en la demanda de un de un país verdaderamente transparente verdaderamente desde el poder mismo enfocado en el desarrollo y no en esta este clima de opacidad este clima de construcción que percibimos los hondurentes gracias gracias no no esperemos de que todos mantengamos los amigos después de este evento ¿verdad Carlos? claro claro que aprendemos porque el éter es importante es decir en Honduras estamos acostumbrados a pelear no a dialogar y ese es un problema descalificamos descalificamos ahora muy diferente es cuando razonamos nuestras posiciones y tenemos evidencia de ellas así es Telma mucha gente no sabe especialmente creo que los milenios no saben y los auditores sociales en informática que Telma Telma Mejía fue uno de los cerebros de la ley de transparencia y acceso a la información pública entonces le deberíamos dar gracias por las percoladoras gracias a Telma y a Don Leo Valladares y a Manuel Torres que estuvieron ahí en esos años post-mich enfrascados en ese en ese dilema ahora bien ahora bien como usted dijo ¿verdad? la veduría social está evolucionando y como dice la presidenta nuestra presidenta de transparencia internacional que es argentina y que siempre hace alusión al tango dice se ocupan dos para bailar entonces en la corrupción está el corrupto y el corruptor ¿no? ahora bien cuando la Masi sacó información de empresarios vinculados a actos de corrupción al gremio empresarial no le gustó y según se dice eso fue una de las reacciones que produjo la salida de la Masi ¿no? pero bien el gremio empresarial también es uno de los más afectados por la corrupción ¿no? porque se evita tener un espacio de competencia libre desde su óptica como periodística y como periodista y también como uno de los cerreros de la ley de transparencia ¿qué deberíamos contemplar para desarrollar estándares de transparencia en el sector privado? un tema de ética empresarial ¿qué deberíamos si quisiéramos hacer una reforma ya a la ley de transparencia ¿qué elementos deberíamos estar ya empezando a contemplar para evitar estos problemas que tenemos ahora? bueno yo quiero hacer digamos algo como puntual antes de entrar a eso que usted me ha pedido hacer como digamos algunas sugerencias precisamente en el tema de la ley de transparencia y garantizar el acceso a la información ¿cuál es para mí en esta crisis y en estas oportunidades uno de los desafíos del IAIP? replantearse completamente esos lineamientos de verificación de portales no puede darle 100% a una organización que tiene una ley de secretos no le puede dar 100% a defensa no le puede dar 100% a seguridad no le puede dar 100% digamos a esas instituciones porque entonces no me está garantizando el acceso a lo público y en la medida digamos que el IAIP vaya replanteando esos mecanismos de evaluación y verificación va a generar algo que es necesario y que tiene confianza ciudadana que es lo que decía Carlos Chinchilla ¿verdad? o sea el funcionario no tiene por qué pedir auditoría social sino que tiene que rendir cuentas porque esa es su labor y en esta pandemia su labor es salvar vidas y garantizar alimentación si atenta contra esas dos cosas es un delito de lesa humanidad lo que se está cometiendo entonces digamos en el caso digamos de los empresarios ha llegado también así como en el país demandamos liderazgos políticos más sólidos más creíbles que nos conduzcan y que nos den certidumbre también se demandan liderazgos empresariales y el país tiene una orfandad de liderazgos y como decía el señor Bográn aquí casi nadie cree en nadie ¿verdad? pero las instituciones que están permanentes los actores que han formado parte del sistema digamos deben entender que el sistema y que el país ya no opera de la forma de hace 20 años atrás ¿verdad? que el país es otro después del MIS y que el país es otro después del golpe de estado y que el país es otro después del 2017 y seguir queriendo dialogar estructurar o hablar de transparencia con los mismos actores tradicionales y con los mismos actores incluso muchos de ellos ya que ya no están dentro de la dinámica de las sociedades y no incluir a la gente no escuchar a la gente no escuchar a la localidad a lo regional a lo local entonces es como un diálogo de sordos y uno entonces en ese sentido digamos creo que el sector empresarial debe también por entender que debe generar un liderazgo más auténtico y más creíble no podemos decir yo siempre digo la transparencia como discurso es pegajoso pero en la práctica es incómodo y nosotros hemos visto en las acciones digamos desde la maxi hasta ahorita la incomodidad que genera la transparencia todos somos humildes todos somos transparentes todos queremos rendimos cuentas pero cuando esa rendición de cuentas nos toca un poquito más allá entonces ya no están así eso de un lado de otro creo yo que hay que ponerle atención a algo que ayer advertía el claustro de profesores de la facultad de derecho sobre esa nueva figura de los fideicomisos que quieren desaparecer un poco la figura de los fideicomisos para entrarle a unos recursos a Banprovi y ser como quien dice yo me doy yo me audito yo me ejecuto entonces yo soy limpio ojo ¿verdad? a mí me parece que ahí estaríamos frente a una práctica de opacidad hacia donde se estarían moviendo este sistema digamos del dinero público y solo termino con una pregunta que al señor Bográn porque como el presidente frente a todo este espectáculo ¿verdad? de las compras de emergencia ha pedido la ayuda a Naciones Unidas para que maneje estas compras significaría que Inves pasaría a manejarse bajo el sistema de Naciones Unidas o va a actuar Inves por ser digamos el ente ahorita que tiene la mayor carga de la prueba de recursos públicos actuaría siempre autónomamente o cómo sería esa relación que nos genere digamos certidumbre de un lado y de otro solo termino con lo que decía también el señor Bográn en el tema de la comunicación es obvio ¿verdad? que uno entiende que hay un despelote en la comunicación en esta es despelote en la estrategia de comunicación despelote en la comunicación misma ¿verdad? Salud le dice tengo un presupuesto pero realmente es un presupuesto más nominal no lo estoy ejecutando yo lo ejecuta Inves lo ejecuta Copeco por todos lados entonces hay como como una diáspora de todo esto ¿verdad? que nos hacen este empelotamiento que de repente se estén metiendo los grandes goles a los cuales tenemos que estar más pendientes los ciudadanos más pendientes los periodistas ¿verdad? y para mí ese punto de esa reforma que quiere hacerse en el Congreso al Código del Comercio para darle otra reorientación al fideicomiso o desaparecer esa figura mire ahí para mí hay un gran acto de discrecionalidad que no necesariamente me va a generar transparencia y ahí yo le dije que estuviera más atento a eso sí eso es usted dio en el clavo es decir este es un tema que hay que trabajar y eso son los riesgos Jibón mire este tema de los fideicomisos lo venimos viendo bueno antes de la de la de la tasa de seguridad ya me acuerdo que tuve la oportunidad de hacer una consultoría en Coalianza y en Coalianza les dije cuidadito hacen esos temas de fideicomisos porque ahí queda en contratos privados y en contratos privados la ley de transparencia no entra y hasta el sol de hoy esa ha sido la práctica entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado en eso estimado Marco las preguntas de Telma te las voy a pasar para después pero antes de que entremos a lo de Telma que como buena periodista Telma también hizo sus preguntas yo te quería preguntar y esto es para finalizar ya esta ronda de preguntas después vamos a abrir también el espacio para la audiencia que he visto que hay muchos colegas y personas del público que quieren preguntar mira es importante obviamente lo dijiste este es posiblemente el trabajo más complicado que has tenido en tu vida sé el efecto que esto produce en el ánimo y en la mente de uno y hasta en las relaciones interpersonales que uno pueda tener pero vos sos una persona que está muy cerca al presidente de la república y eso creo que ya todo el mundo lo sabe a tu consideración y esto es algo muy personal ¿crees que las exigencias de mayor transparencia de mayor rendición de cuentas está afectando el tratamiento a la pandemia? o sea es un impedimento para realmente tratar la pandemia como el problema central que todos tenemos en este momento y qué debería ser el titular del ejecutivo qué debería ser el presidente porque si es una enorme distracción y después si querés responder a las preguntas de Telma obviamente Telma tiene su opinión y después dejaríamos también hablaríamos un poco la oportunidad para el público hacer preguntas también entonces es un impedimento esto para realmente afrontar la pandemia de cara Marco gracias Lester y gracias Telma por los comentarios y además por las preguntas no no es un impedimento la transparencia y la rendición de cuentas no no son contradictorios con la con la lucha contra la pandemia y lo he dicho en varios medios deben ir juntos es nuestra obligación la de todos los servidores públicos rendir cuentas en el tiempo oportuno y cuando me refiero al tiempo oportuno es que no puede ser tarde tiene que ser en el momento entonces no es un impedimento ahora si lo que es una distracción no es en sí la exigencia de la ciudadanía y en especial de los veedores sociales por la transparencia y la rendición de cuentas lo que sí es una distracción es este tema que no termino de entender porque yo no vivo en ese mundo de las redes sociales y eso sí afecta enormemente eso pone pone al servidor público en una en un autocuestionamiento donde entonces opta por no tomar decisiones para no enfrentar estos cuestionamientos artificiales que se generan en las redes sociales y yo lo he visto en mi equipo mi propio equipo me ha dicho preferimos detenernos y paralizarnos porque nos estamos viendo cuestionados nuestras familias mi equipo me lo ha dicho nuestras familias nos están preguntando por qué por qué papá por qué mamá por qué hermana por qué hijo por qué te estás exponiendo de esta manera si de todas formas la ciudadanía no te lo va a corresponder con un gracias sino que te lo va a corresponder con un con una cacería el día de mañana y eso eso definitivamente afecta el estado de ánimo de cualquier persona entonces por eso yo insisto que la realidad nuestra Lester de los países latinoamericanos que hemos visto una historia de corrupción en los últimos 10 años que finalmente se está combatiendo iniciando con el escándalo de Odebrecht en Brasil y que ha generado toda una una secuela en el resto de los países al servidor público en esto si le ha hecho mucho daño en su estado de ánimo en su capacidad de tomar decisiones ahora respondo rápidamente lo de Telma si Telma en efecto queremos traer a todas las organizaciones de Naciones Unidas no solo PNUD sino UNOPS también y la OMS en mi en el caso particular de INVES rápidamente respondo tenemos a la OMS a cargo de un una un set de compras de que que son de la especialidad de la OMS se trata de ventiladores mecánicos y los insumos para los ventiladores tenemos a PNUD con quien he estado en conversación permanente con Richard Barat a cargo de todas las adquisiciones que vamos a hacer con una operación de 25 millones de dólares al menos potencialmente de 50 con el Banco Interamericano de Desarrollo y en el caso del Banco Mundial nos hemos ido por el esquema de facilitación que tiene el propio banco y es que ellos ya tienen proveedores certificados a nivel internacional especialmente en Taiwán y vamos a comprarles únicamente a ellos con estos recursos de emergencia que están planteándonos los bancos multilaterales pero eso no cancela INVES INVES sigue siendo el comprador solo que está haciendo uso de agencias de adquisiciones como UNOPS como PNUD y como la Organización Mundial de la Salud ok una pregunta Marco estaba viendo en el portal de Cefim se han ejecutado hasta la fecha 1.8 mil millones de lempiras solamente de INVES te había hecho una pregunta antes ¿cuánto está previsto ejecutarse ahora en el mes de mayo junio que son creo que van a ser los más fuertes en términos de la cuarentena cuánto es lo que está previsto por ejecutarse esa es una pregunta y la siguiente es ¿qué vas a hacer para mejorar estos procesos de contratación en términos de mayor acceso a información que se puede hacer ¿qué se puede hacer en este momento? y con eso ya abrimos micrófono para el público bueno esos 1.8 millones mil millones mil millones de lempiras que están planteados en el portal son las adquisiciones que ya hemos colocado es decir esas son las compras que ya están en el mercado y que en los próximos meses estaremos recibiendo los productos que estos proveedores nos tienen que traer a Honduras y hemos desde hace dos días hemos estado de una batería ya no de adquisiciones sino una batería de recepción de insumos para el caso hace dos días recibimos bueno entre hace dos días y hoy hemos recibido 200 mil pruebas de COVID-19 tipo PCR tiempo real así se llama que compramos con un proveedor coreano y en unos cuatro días vienen las últimas 50 mil entre los últimos dos días y hoy inclusive también hemos recibido dos entregas grandes de insumos médicos o de insumos mejor dicho de equipos de protección personal para todo el sector salud es decir para que las enfermeras y enfermeros y para que los médicos y todos los colaboradores del sector salud tengan su respectiva mascarilla pata guantes y todo el equipo de protección personal que tanto necesitan en efecto sabemos que no lo han tenido y yo lo admito abiertamente no nos anticipamos adecuadamente y cuándo serán entregados Marco es decir ustedes van a publicar quien va a publicar el cronograma de entregas por ejemplo de estos insumos ustedes en su portal va a decir hospital por ejemplo Mario Mario Catarina Rivas hospital el hospital escuela el hospital de occidente Leonardo Martínez Leonardo Martínez si o el hospital de atrante no y ahí cada quien tiene que ser responsable por sus acciones yo le entrego al almacén general de la Secretaría de Salud aquí en Teucidalpa y en efecto en nuestro portal ustedes pueden ver y en nuestra página tanto de Facebook como de Twitter ustedes pueden toda la ciudadanía puede ver cómo hemos ido haciendo esas entregas y están publicadas las actas de recepción ¿es el almacén central perdón Marco o es un almacén subcontratado por ejemplo yo sé que cuando yo estaba en el PNUD subcontratábamos un almacén que es el almacén fiscal que le dicen no también no es el almacén y es propio de la Secretaría de Salud está en la colonia 21 de octubre con los cobras exactamente junto a los cobras bueno entonces hay que prestar la atención a esas entregas ahí hay riesgos ahí van a haber riesgos estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo con lo que estás planteando ¿cuánto más le toca a Invest ejecutar en los próximos dos meses? en los próximos dos meses lo que nos toca es recibir ya mis adquisiciones ya las colocamos afortunadamente fuimos rápidos en el mercado tengo una última que estoy haciendo con Corea con este mismo proveedor coreano para insumos de laboratorio para que se puedan practicar las pruebas las pruebas ya las compramos pero hace falta los insumos estoy ya coloqué la orden de compra anoche justamente ahora que estoy en este programa estaba leyendo los correos que el proveedor nos ha mandado en cuanto a los tipos de entrega y nos está hablando de última semana de abril es decir la próxima semana y primera de mayo para entregarnos los insumos que le estamos pidiendo para los cuales ya colocamos la orden de compra entonces los próximos tres meses Lester y el resto panelistas lo que va a estar haciendo Invest es recibiendo y en eso quiero invitar a toda la veeduría social en este momento contamos con ustedes con SJ y con el Tribunal Superior de Cuentas pero yo quiero traer al FONAC yo quiero traer a Telma yo quisiera traer a EROC y a todos los quiero invitar para que hagan parte con nosotros vayamos al almacén vamos al almacén central de salud todos los días y ahí juntos vemos la recepción y además ya esa parte le toca a ustedes ustedes pueden verificar cómo eso sale del almacén y cómo se entregan en los hospitales esa parte ya no le toca a ustedes Marco te tengo que hacer esta pregunta porque la verdad creo que es algo que ha salido en las redes y a todos nos llamó la atención tu parentesco con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas ¿existe algún vínculo? ¿lo puedes aclarar para levantar cualquier tipo de sospecha a tu imagen y a tu profesionalismo por favor? claro que sí y sí lo puedo aclarar abiertamente el presidente del Tribunal Superior de Cuentas fue el suegro de mi hermana Cintia Bográn que vive en Austin Texas yo tengo tres hermanas que viven en Estados Unidos y que paso muy preocupado por ellas porque obviamente Estados Unidos es hoy el epicentro del mundo de la pandemia tengo una hermana que está trabajando con Univision en Los Ángeles tengo a mi hermana Cintia que está en Austin Texas y a mi hermana Alicia que está en Houston Cintia estuvo casada con el hijo del presidente del tribunal ellos ya están separados y en un proceso de divorcio yo conozco al presidente del Tribunal Superior de Cuentas pero eso no implica que eso afecte mi objetividad y mi relación con el tribunal ni la de él frente a nosotros los auditores que han estado con nosotros acompañándonos en la auditoría concurrente que el tribunal ha ordenado son gente muy profesional quiero decirte que yo no los conocía y estoy admirado de la capacidad profesional que nos han presentado iniciando por Héctor Iscova a quien yo no conocía como te digo sino hasta hace unos pocos días y debo respetar y admirar su capacidad profesional porque nos la ha hecho evidente y hay un equipo que está abajo de él constituido por damas muy profesionales que han estado con nosotros en el almacén y ayer anteayer y hoy todavía estando en el almacén central de salud con nosotros y han mostrado un enorme profesionalismo bueno te agradezco te agradezco por la por la por la sinceridad la franqueza y esperemos también que el presidente del tribunal de cuentas que también ha tenido también sus críticas explique cómo va a manejar los posibles conflictos de interés y como sugerencia si es un pleno que se que trabaje el pleno y que la imagen sea del pleno que no simplemente sea de la figura presidencial porque eso también genera como esa suspicacia ahora bien abrimos la oportunidad para las preguntas del público aquí tenemos una pregunta y esto creo que se la debemos hacer tanto a Marco como a Ivonne dice Giselle Vázquez un saludo a Giselle Vázquez una persona que he venido conociendo economista ¿quiénes son los dueños de esas empresas que han surgido a raíz de la emergencia COVID? ¿quién le dio permiso de operaciones? entonces no sé si Marco o Ivonne saben esas nuevas empresas que han salido y quién les está dando el permiso de operación bueno como instituto nosotros no no tenemos acceso a ese tipo de información quien les dio permiso la información se publica en el portal el origen de de los procesos no es competencia de la institución y yo creo que es un momento oportuno también para dejarle en claro a la población que nuestro mandato a lo que nos obliga es a que las instituciones publiquen la información el cómo hicieron ellos sus procesos internos esa es competencia del tribunal superior de cuenta el instituto debe y seguirá haciendo su trabajo en que las instituciones pongan la información que han generado de sus procesos y esto tiene que ser así es el compromiso que tenemos por eso tenemos esa gran cantidad de documentos en este momento en nuestra plataforma porque esa ha sido la presión que hemos hecho y creo que es un momento oportuno para decirle al pueblo hondureño que los que más cumplieron con el mandato de la ley de transparencia han sido las municipalidades las municipalidades han dado un ejemplo en este proceso de transparencia de permitirle a la ciudadanía que vea cómo y qué han hecho para atender la emergencia por eso se les ha pedido que publiquen todas las actas los listados de cómo han hecho esa distribución desde que captan los bienes e insumos hasta cómo lo distribuyen ¿por qué? porque es de la única manera que el ciudadano puede decir si es cierto a mí me dieron y ahí aparece mi nombre ahora el hecho de quién les da los permisos y poder identificar si son de maletín o si son de cartera o cualquier otro epíteto que se le quiera nominar eso ya es una es una potestad que tiene el ministerio público para investigar nosotros no investigamos ok entonces ya ya sabemos la el tema aquí es que y ese es el problema que tal vez la población la opinión pública en momentos se frustra ¿no? porque de todo el aparato estatal y cada un cada órgano tiene su compartimiento y tiene su responsabilidad y sus funciones pero la población quisiera una respuesta del estado ¿no? el cómo no le preocupa y no le interesa a la población porque estamos en una situación de emergencia y es ahí donde hay que trabajar yo creo de que si es una pregunta muy importante y creo que aquí tendría que partir de una denuncia no sé si ya se han emitido o se han recibido denuncias en el ministerio público en lo FERCO pero sí verdad si hay anomalías en estas empresas por favor presenten las denuncias además de eso un pequeño una pequeña publicidad nosotros tenemos un portal que se llama empresas abiertas ustedes lo pueden googlear empresas abiertas revistazo y ahí ustedes pueden encontrar también los datos de empresas tanto de la constitución quiénes son sus socios domicilios y yo entiendo de que auditores sociales han utilizado esa empresa ese portal perdón esa plataforma que tenemos nosotros de datos abiertos como una fuente de información entonces creo que también es importante que el sector empresarial las cámaras de comercio que manejan todos los se puede decir registros mercantiles abran todo esto esta información al público en este momento bueno te agradezco le agradezco Ivonne y la pregunta bueno un saludo a Giselle de nuevo Giselle trabaja en ICNA para que vean que el ICNA también está participando Alex Navas otro colega abogado ex más y por cierto una pregunta para ella ¿por qué cree dice a Telma le está haciendo la pregunta ¿por qué cree usted que FOS de ICNA no se les permite entrar a la veeduría ciudadana en las compras de emergencia? esa es la pregunta de Alex Navas también candidato a Ombudsman antes del COVID me acuerdo bueno yo creo que la respuesta se explica sola ¿verdad? creo que la labor que ha venido haciendo CNA y el mismo FOS precisamente FOS es una su expertise precisamente es presupuesto público ¿verdad? y rastreo del dinero público y CNA ha venido documentando varios hechos digamos de corrupción entonces creo yo que en alguna medida el que ellos entraran pareciera que incomodaran lo que yo le decía ¿verdad? la transparencia como discurso público es pegajoso es bonito y hasta me puede elevar como figura pero en la práctica cuando empiezan a contarse las costillas es incómodo entonces creo yo que ahí si estamos queriendo construir un país si estamos queriendo apostar al pospandemia y a lo que se puede mejorar y a lo que debe salir a mí me parece precisamente que son un actor importante dentro de las acciones de veeduría y cada una en su especialidad ¿verdad? o sea yo no veo a CNA yendo a contar bolsas de alimentos ¿verdad? yo veo a CNA en otra labor estratégica matefondo no veo a FOSDE tampoco veo a FOSDE en su labor de expertise de presupuesto de seguir de búsqueda de partidas escondidas de leer en los fideicomisos todas esas acciones que nos van a permitir a todos al Estado mismo a los ciudadanos tener acceso a una información cercana certera ¿verdad? yo lo escuchaba al señor Bográn diciendo sus empleados tienen temores y que se inhiben ante los cuestionamientos yo siento que eso es normal los periodistas de todos nos dicen ¿verdad? pero creo que debe tener algo que es su conciencia ¿verdad? y su conciencia es tratar de hacerlo mejor para salvar vidas y dar garantías de seguridad alimentaria yo creo que va a responder a su conciencia y eso de salvar vidas pasa por realmente transparencia y termino con una cosa digamos los hospitales que se están comprando millonarios y que van a llegar en junio mayo que se yo ojalá esos hospitales ¿por qué se genera tanta duda? porque hace unos años atrás nos prometieron unos frijoles de Etiopía y se habrán perdido en el Triángulo Norte en el Triángulo Las Bermudas perdón pero nunca llegaron esos frijoles entonces esperamos que esos hospitales lleguen ¿verdad? y se haga del mecanismo como debe ser tremendos retos tienen si tienen muchos retos pero creo que si actúan con su en función de su conciencia en función de sus principios y en función de lo que para lo que hace esa institución creo que el tiempo es el mejor validador de muchas cosas el tiempo es el que nos ha permitido ir descubriendo máscaras y el tiempo es el que nos ha permitido también ir identificando buenas cosas buenos procesos yo creo que esa debe ser la apuesta de los funcionarios y terminar digamos con la máxima publicidad en estos tiempos de pandemia y transparencia internacional lo dice la máxima publicidad de la información y de la garantía del acceso lo público debe ser público los recursos que se están jugando no es el dinero particular de los funcionarios son nuestros impuestos para los cuales el SAR nos aprieta a todos sí así es en efecto cada organización tiene su experticia cada organización también tiene su capacidad instalada y bueno aquí es sumar Arne Christensen que es un cooperante danés pregunta para que vean que hay personas de la cooperación también preguntando si Invest H se necesita un total si Invest H necesita un total de 26 personas solamente para hacer compras ¿cuántas ¿cuántos auditores se necesita para hacer una auditoría completa después de todas estas compras? también 26 auditores ¿cuáles son los criterios principales que se usa para escoger a los proveedores? bueno esa es otra pregunta pero en primer lugar es ok hay 26 personas haciendo en la unidad de adquisiciones de Invest ¿cuántos auditores se va a requerir para valga la redundancia auditar no solamente las compras sino también estamos viendo que los verificar quiénes son las empresas también y verificar también los tiempos de entrega y bueno eso creo que esa es la pregunta que quería para Marco y bueno te agradecería Marco gracias Lester me resulta un poco difícil contestar y te voy a plantear ¿por qué? porque ahí tengo un conflicto de interés evidente si yo soy el auditado y en efecto lo soy en este momento por el Tribunal Superior de Cuentas y por los veedores sociales yo no puedo decirle ni al tribunal ni a los veedores cómo deben auditar ni cuántas personas necesitan para hacer su trabajo yo tengo que respetar los criterios que ellos determinan y así lo hemos hecho como te estaba mencionando hace unos minutos si estoy admirado del trabajo del Tribunal Superior de Cuentas por lo menos en los últimos tres días que hemos estado con ellos en esto de la recepción de los de los insumos entonces no no puedo contestarle al amigo cooperante cuántos auditores se necesitan lo que sí sé y eso es evidente y debemos reconocerlo que al igual que el Instituto de Acceso a la Información Pública el Tribunal Superior de Cuentas también tiene un déficit presupuestario tremendo y hace falta inyectarle recursos para que tenga esa capacidad instalada necesaria como al igual que el Instituto que lo planteaba Ivonne ambos necesitan mucho más recursos para poder hacer su trabajo y yo estoy completamente a favor de esa iniciativa y los acompaño en ese llamado que le están haciendo al gobierno de la República Ok, bueno sí, en efecto eso es un trabajo que lo debe realizar el Tribunal el Tribunal también tiene muchas preguntas que responder nosotros también venimos haciendo un monitoreo de la gestión del Tribunal y nos preocupa de sobremanera de que no hay como ese sentimiento de unidad en el Pleno hay diferencias y bueno eso se traslada también a la imagen que se da al exterior William Túnez pregunta ¿cuándo vamos a poder ver en qué se han gastado todo el dinero que se ha destinado para la emergencia? Esto yo creo que es una pregunta para Ivonne ¿quieres saber cuándo se va a poder verificar o conocer cada lempira que se ha ejecutado en la emergencia? Porque ese es el problema ¿no? ¿hasta cuándo va a seguir el contexto de emergencia? porque hay un temor y es que en estos contextos de emergencia se hagan otros tipos de actividades o acciones que no están realmente involucradas en la emergencia por ejemplo esa ley la primera ley que salió que es el que le da la autoridad o el mandato a INVEST pero también incluyen a Banprovi incluyen el seguro social básicamente es una melcocha si se puede decir de disposiciones que en una sola ley pero Ivonne ¿qué nos puede responder? Cada que van ejecutando las instituciones se va publicando en el portal el director de INVEST mencionó que ellos todos los días están haciendo procesos entonces todos los días su oficial de información pública debe de estar cargando la información en el portal por dar un ejemplo este día vamos a hacer el siguiente corte de la información que ha sido publicada del domingo hasta el día de hoy ¿cuándo van a aplicar sanciones? perdone que la que la interrumpa como están en el proceso de verificación las primeras sanciones que se van a aplicar son a las instituciones que no publicaron información esa es la primera sanción y luego viene la sanción cuando los criterios de calidad no son aplicados a la información que se debe de publicar o que se está publicando en el portal entonces la información está siendo fluida en este momento están las municipalidades publicando información están las instituciones descentralizadas estoy pendiente de que el día de hoy la Secretaría del Trabajo publique la información de los 65 millones que le han sido transferidos y que están siendo ejecutados a través del programa con Chamba Vivir Mejor que son las guías de familia que están acompañando los procesos de entrega de alimentos se comprometieron para el día de hoy que debe de estar publicada esa información así que estoy pendiente de monitorear este portal y la institución está mi resultado Y bueno y le van a preguntar a la Secretaría de Trabajo los criterios de selección porque ese es uno de los temores de que ahí hay mucho se puede decir clientelismo político y que muchas personas bueno vimos un video en las redes donde había una persona que le estaba regalando o le estaba dando un saco solidario y le estaba diciendo que se la estaba dando en nombre de Juan Orlando Hernández en vez de decir en nombre del Estado de Honduras ¿Cómo van a ser ustedes para verificar de que las personas han sido seleccionados con los mejores criterios de transparencia también? Bueno recuerde que nuestro mandato es que esté publicada la planilla en este momento ya los criterios de selección son internos los que realizan las diferentes instituciones que están haciendo contrataciones por ejemplo a través del programa Fondo Verde están contratando todos los profesionales de las ciencias de la salud están atendiendo en diferentes instituciones de salud por ejemplo en los hospitales en centros de salud y ellos ya deben de tener su su cartilla de criterios para poder hacer esta contratación hasta ahí no llega podríamos decir el funcionamiento del instituto en ir a su periódico están haciendo la contratación de ese personal nuestra labor es decirle a la población mire cuántas personas han sido contratadas con este presupuesto y cuánto le están pagando a cada una de estas personas ok aquí hay una pregunta creo que la última ya para finalizar me están preguntando ¿cómo se paga el servicio de invest? ¿como un porcentaje del valor del proyecto o un precio por tiempo invertido? ¿se tiene un contrato con la compañía invest que sea de conocimiento público? creo que esta persona tiene la percepción o la interpretación de que invest es como un banco fiduciario que se subcontrata para ejecutar obras como un concesionario ¿le puedes explicar al público Marco cómo es la naturaleza jurídica de invest? Sí claro con gusto quiero aclararle a toda la ciudadanía que invest no es una empresa no es una compañía privada somos una entidad de la administración pública es decir del gobierno se creó en el año 2005 para efectos de implementar los fondos que recibimos como donación como país que recibimos como donación de parte del gobierno de Estados Unidos que fue la cuenta del milenio fuimos los implementadores y yo estuve desde el inicio en la organización del 2005 hasta el 2010 y a partir del 2010 empezamos a ejecutar fondos de otros cooperantes como los que ya mencioné Banco Mundial BID BESIE Unión Europea USAID y otros y finalmente hace un par de años ya empezamos a ejecutar fondos nacionales entonces no no hay ningún repago que se le haga a Investonduras por los servicios que proveemos lo hacemos como servidores públicos que simplemente tenemos un salario cada uno de mis de mis compañeros de trabajo al igual que yo y estamos al frente de esta de esta pandemia por el compromiso que tenemos con Honduras y por salvar las vidas Bueno entonces esa es la respuesta para el colega Marlon Melgar que estaba haciendo esa pregunta espero de que ya quede aclarado yo personalmente les invito a revisar los portales ayer estaba viendo el portal de Cefim el del IIP el de Ingress ahí están los contratos ahora ya están los contratos estaba viendo contratos de construcción entonces creo que hay avances no todo está se puede decir mal obviamente si nos abruma ese sentimiento de desconfianza y de incertidumbre sin embargo les invito les invito a revisar esos contratos ahí están colgados al menos pude ver los de Invest me imagino de que están también subiéndose los de Copeco los de la Secretaría de Salud los de la Secretaría de Trabajo a mí me interesan mucho porque son 60 millones de lempiras de nuestros impuestos bueno para concluir yo les agradezco a todos todas y todas las panelistas gracias por su participación y colaboración gracias por las respuestas francas y abiertas creo que eso es lo que el público necesita necesita esa franqueza necesitan que le digan la verdad y que no le estén maquillando con cifras o que le estén diciendo que no hay esa información o que se estén molestando con el ciudadano cuando les preguntan entonces queda quedamos creo que con un buen sabor buen sabor de boca los temas aquí se dieron propuestas Marco sabe que hay un tema de que se tiene que manejar la integridad de la unidad de adquisiciones necesita y va a ser más proactivo en hablar y comunicar lo que está haciendo en Inves cada semana de parte del IAIP hay retos todavía en que en cualquier momento les pueden poner obstáculos al acceso a la información pública a través de legislaciones paralelas o de mecanismos contractuales de la administración pública diferentes a lo que está contemplado en la ley de transparencia Telma habló de los retos que hay en el periodismo los retos que hay para el nuevo veedor social de cómo utilizar la tecnología como una herramienta pero también no ser presa de la tecnología a través del fake news el amigo Carlos Chinchía habló de los retos a nivel local creo de que y lo reitero en Tegucigalpa tenemos esa visión muy centralista creemos de que los problemas de Tegucigalpa son los problemas del resto de Honduras y hay que ver a lo local yo creo que hay que trabajar más en la veeduría y auditoría social especialmente ahora que se está repartiendo comida y que se va a entregar también mucho de los insumos médicos y bueno desde mi trinchera yo les agradezco por el tiempo y bueno vamos a estar en contacto el próximo webinar lo vamos a tener espero en dos semanas vamos a hablar sobre qué va a pasar con las elecciones en estos momentos del COVID ya se acerca la convocatoria en septiembre qué está pasando con la tarjeta de identidad qué está pasando con los partidos políticos entonces vamos a hablar sobre las elecciones y cómo vamos a manejar los tiempos electorales y cuáles son los diferentes escenarios ahí vamos a invitar también a políticos y también algunas autoridades electorales de nuevo muchas gracias por su participación y a la audiencia muchas gracias por su apertura y tolerancia y nos estamos viendo un par de semanas gracias